Aquí tenemos que estos han puesto muchos dibujitos aquí, que me parece bien, tal y como habéis hecho los dibujos de arriba y luego está el... aquí en los contenidos pues habéis puesto muchos simbolitos, pero lo que tendríais que haber puesto es el por qué cada uno de esos símbolos, ya que habéis utilizado el póster, no poner organización y tal, sino decir... bueno, sexteto está claro, pero cooperación porque tal, justificarlo a algunas cosas. Y luego, objetivos del juego, motores, aplicar coordinación con lo demás, tal, entregar pelotas de tenis, de mesa, sin que caiga. El primer equipo en llegar a la mano, Algochoneta gana. ¿Es así? Sí, sí. Vale, pues entonces está bien. El primer equipo que llega, sí. Pues ahí lo que sea tenéis que explicarlo. Luego, en relación a los tiempos, yo me he liado un poco, o no sabéis sumar o hay algo raro. Rodrigo, ¿sabéis sumar o no? Porque para que sume diez, si cojo tres de información, dos de organización, más ocho, cuatro, 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 cuatro. Más ocho, ahí ya sale cinco y ocho, trece. Entonces, el ocho y el cuatro, pues sí, está bien. Es que no de matemática, hay que... Vale, y... Música cuántica, sí, que sale la cuenta. En los gráficos me parece más o menos bien. Y luego, aquí esto, pues bueno, pues ya más especificación todavía. El juego requiere mucho apoyo entre equipos tal y cual, me parece más o menos bien, aunque quizás excesiva explicación. Un poco más restricción. Y luego ahí el cuadro ese, creo que lo podía haber puesto reducido en una equipilla y no se lo hace para atrás. Eso parece que estaba ocupando espacio. Y como cosa interesante, vais a utilizar cuchara, que está muy bien, porque aquí, no recuerdo el año 54, 2008, 2009, por ahí, hubo un este de mononucleosis, porque jugando a este juego, pues parece que todos no estaban tan sanos, como decían. Por eso uno para cada uno. Y por eso me juego una para cada uno. Lo digo que hay algún tipo de juegos que cuando uno de las calificaciones es peligro de virus y tal, hay varios juegos que algunos habréis jugado y otros tenéis ganas de jugar, que son como estos de pasarse la carta o las carreras de huevos de cubitos de hielo y cosas de estas, que tienen su gracia, pero que tienen también sus virus y sus bacterias. Y entonces, pues que tenéis que tener cuidado con este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Siempre todo ese tipo de cosas lo más antiséptico posible. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Bueno, pues vamos a tener un obstáculo con la peculiaridad de que vais a llevar a cucharar en la boca como una pelota de ping-pong que ahora os la daremos, ¿vale? ¿Cómo salto yo la valla con la buchara en la boca? ¿Eh? ¿Y cómo salto yo la valla con la...? La valla se pasa. La valla se salta, la valla se pasa. Nada más que explica. Dije que sí, la valla se salta, la valla se pasa. Se pasa, ¿no? Sí, la valla no se puede dar. Ahora ya. Es que me habéis dejado de aplicar. La valla voy por encima de abajo, salta, pasamos la copaña, salta. Ahora voy yo la presento. Salimos con la colchoneta, salimos con la colchoneta y aquí, de la izquierda, cinco botes. Y cuando lleguéis allí, justamente a la colchoneta, ahora os pongo el culete. Vale, muy bien. Un aspecto clave en el tema del bote de baloncesto, para los que no estéis muy, os cueste un poquito más, un truquito es bajar un poquito el culete, ¿vale? Ese es uno. Luego, a la vuelta para acá, el último del equipo tendrá que ser transportado por la colchoneta, aquí. Por ejemplo, sale el rujo, José Rubén sale el último, viene por aquí. Entonces, el equipo de José Rubén tiene que estar preparado ya con la colchoneta porque tiene que transportarlo a José Rubén en la colchoneta y tiene que llevar aquí. Cada vez, por ejemplo, que uno termina de recorrido, ponen la pelotita aquí. Tiene que haber toda la pelota. Lo cogen en la colchoneta y el equipo tiene que llevarlo al final de la otra línea. Ese equipo que consiga, así, perdón, por encima de la cabeza, ¿ok? Como la torre de la libertad. La torre de la libertad. Ganará el equipo ese. Otro tipo de aspecto importante, por ejemplo, si Manu sale antes que José Rubén, Manu es penúltimo, si se equivoca allí, se le cae la pelota, vuelve, automáticamente Manu sería el último, ¿lo había entendido, no? Todos tienen que completar el circuito y el último es el que tiene que ser transportado por la colchoneta, ¿ok? Inciso, o sea, vais saliendo de uno en uno, ¿vale? Nosotros os daremos la salida. Os daremos la salida y vais saliendo de uno en uno, ¿vale? No esperáis a que uno vuelva, sino que vais saliendo. Vamos a la salida a nosotros, sí. Regla, si la pelota se cae, se cae la cuchara, se cae las dos. Si lo tocáis con la mano, para que no se caiga. Exacto. Se vuelve al principio del recorrido. Objetivos motores, desarrollar la coordinación o con lo manual. De consecución, pues evitar que la pelota se caiga de la cuchara. Y el objetivo meta, pues, es que el equipo que antes finalice el recorrido, será el ganador. ¿Habéis entendido? Otra cosa importante. Yo, por ejemplo, tengo una especie de 6K, como en los juegos. Cuando llego al... Cuando llego al bote de baloncesto, si se me cae, no tengo que volver al principio. Simplemente me quedo allí hasta que te digo los 5 botes, ¿ok? Por lo demás, listo. Levantaremos el círculo grande para... ¿Solamente en esa posta o en qué? ¿Solamente en esa posta el baloncesto? ¿Solamente en esa posta? Ahí se queda ahí. ¿Vale? ¿Un círculo grande? ¿Un círculo grande? ¿Un círculo grande? ¿No? ¿Un círculo grande? ¿Uno? ¿Un círculo grande? ¿Vale? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Uno? ¿Oло? ¿Un círculo? Vamos. Gracias. 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 Vamos. Te da el boss para otro. Está como papá lejos? ¿no esikkeless? Preparado, listo ya? ¡ÉÉÉ! ¡Gracias! Agar y directors, hacemos a perro deGO! ¡Claro enittlemente Јvenal! ¡Vamos, activarlos bodyl st煮os! Si llega laaltencia palero... Eh, campanillo... ¡Claro, abastolo vos! ¡Esta! 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 ¡Vamos para el partido! ¡Bien! ¡Es todo por encima de la cabeza! ¡Esta! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Esto va a hacer pero no va de andando ¡Va un poquito más! ¡Va! ¡Este va de andando! ¡Vamos! ¡Va! ¡No va a ir andando, no va de andando! ¡Va! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!